...ha sido benefactor por muchos años en Cotín, que seguramente lo se está haciendo. Sin lugar a dudas, la mayor parte de esta inversión que se va a entregar, se la debemos dar conmigo a Melzi. ¡Amen! 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 Con su pueblo, buenos días. La verdad, contento de que se puedan entregar estos recursos, que hagan el buen uso ellos, que mejor para el colegio, para predicar cualquier religión, todas son válidas, todas son aceptadas. Y la verdad, lo mejor, que está en nuestros niños, en la formación, en el futuro de ellos, y que podamos ayudar, gracias a Dios, se puede hacer. Y mientras podamos ir ahí ayudando, cuenten con nosotros. Gracias por su presencia, y que se muera buena. Felicidades. Quiero agradecer también la presencia de mis amigos de la Fundación Rosa del Sol, con quienes hemos subido esfuerzos para también ganar una infinidad de apoyos. Y sobre todo, a los medios de comunicación, que se van a dar la visita a esta cuenta, para los compañeros, los compañeros de la Ciudad, los más empresarios como la Central de Víberes del Dureste, se asume a este gran trabajo de gestión que hace Arturo Glamour de Zulita, y nuestro presidente municipal. César, nuevamente, muchas gracias. La representante de la Escuela Cándido Alvilar ha recibido ocho puntos de cemento, una cubeta de impresionante, un viaje de arena y un viaje de caos. Ahí nosotros tenemos el permiso de entregarles el material, pero además le vamos a techar un extraño que ocupan aproximadamente 150 euros. Aquí está. En un estado próspero, en un municipio próspero, y como veo en el tema, adelante, trabajando adelante. Un agradecimiento de parte de todos los aquí presentes, en lo particular del tema Montellanco, por ese apoyo a la niñez, por ese apoyo a la juventud, por su preocupación por la seguridad, tanto de la niñez como de la población en general. Un agradecimiento al licenciado Zurita, que nos ha de obligar estos apoyos. Llevo un agradecimiento al señor gobernador. Muchas gracias, señor alcalde, señor síndico, gracias en general a todos los que nos han apoyado. Gracias, señor Enrique Muñoz, del lado del tránsito, de aquí de Fortín. Muchas gracias. Les pedimos que de manera simbólica les traguen cinco paquetes escolares para que, para sus mejores 25 alumnos, como fue la propuesta de usted, son los alumnos más sopesarientes de esta escuela. Por ahí van a haber unas calcomanías con el tema La Policía me protege. Queremos que se sientan más seguros. Adelante, presidente, Es el tema que ha apoyado la administración. El presidente de la autoridad, Alejandro Atalán. Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Este es un evento en lo particular que califico como de unidad en donde todos nosotros como sociedad debemos de mantener esta actitud, esta forma de ser en que todos debemos de contribuir para todos. Por eso, hago un especial reconocimiento a la sociedad privada presentada aquí por un buen hombre, un buen amigo en lo particular. También, gracias, tengo el gusto de conocerle a él y a su familia. Así como también mis saludos y respetos y agradecimiento al señor gobernador que hoy viene representando a su amigo, vecino, Paco. Gracias, Paco. Porque si algo es cierto es que todas las acciones que un alcalde en mi caso se hacen, se comentan, no se prometen. Es en base al respaldo de quien nos apoya permanentemente que en este caso para mí es el señor gobernador. Y por el lado del gobierno del Estado en lo que se refiere a la seguridad, a lo que se refiere a lo que hoy muchas de nuestras familias temen, le doy las gracias y mi reconocimiento en lo personal como alcalde al señor secretario de la ciudad pública del Estado, al senciado Arturo Bermúdez Udita, nada más por esta vocación y definición como ser humano que encabeza estos apoyos sino por el gran trabajo que está haciendo la reforma de los seres humanos en darles una dignidad, un calificativo de altura mucho mejor visto como en ninguno de los últimos 20 años se ha visto en Veracruz para los policías. El conocimiento para él, para sus familias, de los policías y que continúe con esta actitud. hoy esta relación que se está dando de apoyos es una de las primeras de las que vamos a estar practicando y aprovecho para comprometer a la necesidad privada para comprometer a Paco César y para comprometer a la delegación de tránsito para que siga siendo el mundo de partida y llevar a cabo estos apoyos no nada más a las escuelas destacadas y a los alumnos destacados aquellos que demuestran el esfuerzo que tienen muchas ganas de salir adelante y por razones obvias no pueden complicar o cumplir con su tarea de estudios para darles todas las herramientas necesarias y junto con esta administración que me honra encabezar vamos a darle para adelante todos los apoyos para que cada dos meses hagamos este tipo de apoyos en verdad y en verdad que se sientan y que se muestran y el compromiso de quien recibe sea de coordinar y de continuar los grandes maestros y personajes que están del otro lado a que sigan cumpliendo cabalmente su función de profesores y de seres humanos como responsables y corresponsables de lo que pasa en nuestra comunidad enhorabuena en verdad por este acto tan generoso y que ustedes los medios de comunicación lo transmitan en total y que aquí no hay insignias ni colores hay una sociedad que debemos de todos de ocuparnos y de preocuparnos para que cada día seamos mejores gracias y éxito para todos estamos entregando aproximadamente 100 puntos de cemento 3 puertas de los comunicantes más de 400 patentes escolares de Cegrava Arena Rod y Cemento esta entrega que se hace y reitero el agradecimiento a la iniciativa privada que se suma a las labores por fortalecer a la niñez por fortalecer a la educación porque es muy claro que tenemos un alcalde que trabaja gestiona busca pero siempre el presupuesto es limitado el presidente municipal solo no puede el gobierno del estado también hace un gran esfuerzo en base a su presupuesto pero también solo no puede es por eso que es importante la participación de la iniciativa privada en estos esfuerzos que ayudan y empujan para darles mejores resultados a la ciudadanía entonces reitero nuevamente este agradecimiento y de esa manera en base a ese a esa gran gestión que viene realizando es que el gobernador nos ha pedido que le demos un esfuerzo adicional a lo que a lo que se está utilizando vía gobierno del estado aquí en fortaleza el gobernador ha impulsado un programa el programa adelante un programa social un programa que busca revertir las condiciones del desarrollo humano ganar este nivel en los índices de desarrollo y por ello en un esfuerzo de todas las áreas del gobierno del estado se están impulsando este tipo de programas en esta ocasión la Secretaría de Seguridad Pública que bien dirige otro amigo y que además conoce muy bien por ti licenciado Arturo Bermúdez con ese esfuerzo que hace la Secretaría de Seguridad Pública a través de su este voluntariado se hacen este tipo de entregas porque es un esfuerzo principalmente por los niños la seguridad pública su punto fundamental es formando mejores ciudadanos y los mejores ciudadanos se forman en las aguas es así como en un esfuerzo global a través de todas las dependencias del gobierno del estado aterrizadas a través del programa adelante se están buscando generar mejores condiciones para los niños para los mayores para todos los veracruzanos entonces yo no me queda más que agradecer esta oportunidad de estar aquí con ustedes agradecer nuevamente al presidente municipal a la iniciativa privada representada hoy aquí con Armel a los demás funcionarios Oscar mis compañeros a es decir de Enrique Muñoz que prácticamente es el que ha llevado la organización de este de este trascendental evento Enrique muchas gracias por ese esfuerzo que viene realizando hacia Fortín y bueno a todos los medios de comunicación muchas gracias porque esto si lo consideran pequeño yo lo considero como algo magnífico es fundamental lo que hoy aquí a partir de este evento se va a realizar en beneficio de los niños de Fortín muchas gracias y vamos para adelante muchas gracias quiero agradecer a nuestro amigo el representante de los materialistas de la CTN presidente a él se dieron todos los viajes que nosotros hemos repartido ante estas escuelas muchas gracias 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 agradecer nuevamente la presencia de todos de nuestra amiga Chuy de esta entrega muchas gracias Oscar nuevamente nuestro agradecimiento por el asesino durante por estos paquetes escolares el presidente nos acaba de complementar para que lo hagamos cada dos meses entonces en dos meses estaremos señor presidente sumados a este a este esfuerzo pues muchas gracias nosotros nos quedamos aquí para hacer la entrega nuevamente presidente muchas gracias estamos a ver aplausos no se me caen para que tengamos las cosas les pedimos nuestras autoridades a todos no se me caen no se me caen y no se me caen Gracias.